Y pues todo proyecto tiene que tener un buen nombre, ¿no? Entonces, pues el nombre lo construimos entre todos. Empezamos a pensar en un nombre que fuera atractivo y que reflejara un poco la naturaleza de este proyecto. Entonces, fue así como todos empezamos a proponer palabras clave y fue nuestro compañero Eduardo quien propuso la palabra travesía. Y que mejor que él para que más o menos defina la palabra, ¿no? Adelante, Eduardo. Sí, gracias, Neiva. Como dice Neiva, estamos ahí en una lluvia de ideas y en una primera página que tenía el Dr. Núñez, cuando la abría, se iniciaba de fondo una canción de la película del Hobbit. Entonces, pues de ahí la idea fue como Bilbo Bolsón, no sé si ya quien haya visto la película, él emprende su viaje a través de la Tierra Media y él no sabe a qué se separa, ¿no? Y él no sabe qué se va a enfrentar ni qué va a encontrar en el camino. Entonces, el Dr. Núñez había comentado hace mucho que él tenía ganas de hacer este tipo de charlas y demás, pero no se había animado, ¿no? A darle pie. Entonces, ya nosotros lo obligamos ese día en la charla y en esa lluvia de ideas, pues sí, propusimos aventura, viaje, pero como que se quedaba corta la palabra. Entonces, se me vino la idea, Bilbo Bolsón corriendo, saliendo de su casa, ¿no? Diciéndole a todos que iba a tener una aventura. Entonces, pues decidimos travesía, sonó bonito y como tal la palabra pues misma significa que una travesía es un viaje, ¿no? Que supone una clase de riesgos y suele relacionarse con una aventura. Quien dice una travesía sabe que se expone a situaciones imprevistas. Entonces, también yo lo veo ahorita como una analogía perfecta, ¿no? Para todos al iniciar la licenciatura, ahorita que muchos iniciamos la maestría, algunos ya la terminaron, como en el caso de Daniel, nos aventamos, ¿no? A la travesía, no sabemos contra qué vamos, situaciones imprevistas vamos a tener. Entonces, es un nombre muy adecuado para lo que, pues este tipo de charlas, ¿no? Que todos disfrutemos el viaje y estemos juntos en esto, ¿no? Entonces, pues le doy la palabra a Ale para que continúe con un poquito de la presentación de esta idea, cómo se fue enmarañando. Bueno, nosotros el objetivo que tienen estas charlas que son informales es adentrarnos un poquito en temas que pueden ser de interés común. Y los cuales, pues ahora pueden servirles a los nuevos alumnos de la MACMAI para agarrar su área de desarrollo de la tesis, ¿no? Bueno, es de informarles que, como son charlas informales, entonces ustedes pueden hacer preguntas en cualquier momento. Pueden interrumpir a Daniel, claro, si Daniel está dispuesto. No hay problema, Dani, que te interrumpan mientras tú estás en tu exposición. Para nada. Adelante. Y, este, bueno, pues antes de presentarlo, no sé si el doctor Gabriel quiera decir algo. Este, no, más que nada agradecerles a ustedes el tiempo, la organización, a Dani por haber aceptado participar en esta primer charla, en esta primer travesía, y no, no tengo más que decir, Ale, entonces podemos continuar. Ok. Entonces, es un honor para nosotros presentar al ponente inaugural de esta travesía. Tenemos que decirles que él recientemente tuvo una participación en el coloquio de la Asociación Mexicana de Estadística. Él es egresado de la Licenciatura de Matemáticas de aquí, de la UAMI, Tapalapa. También es exalumno de la MACMAI, y ahora es alumno del Doctorado en Ciencias Matemáticas. Entonces, con ustedes, pues, Daniel Miranda Fornier. Adelante, Dani. Muchísimas gracias, Ale. Qué bonito se siente, ¿no? Cuando te presentan así, así de bonito, y pues qué bonito se siente, pues, ahora sí que seré la ponencia inaugurativa de estas charlas, ¿no? De este seminario tan colaborativo, ¿no? Como bien ya lo dijeron mis compañeros Ale, Lalo, Neiva. Me da mucho gusto que junto con el Doctor Gabriel, pues, estén emprendiendo este nuevo camino hacia compartir con todos los estudiantes, profesores y demás gente que se quiera unir, ¿no? Pues, este tipo de conocimiento y que se sepa también que se está trabajando en la UAM, ¿no? Es algo curioso y quiero empezar con este pequeño, este, con estas palabras. ¿Por qué? Porque, este, yo me he dado cuenta, ¿no? Que, digo, como ya lo mencionaron, estuve el día, creo que fue el día jueves de la semana pasada en el coloquio virtual de la AME. Y también estuve el día lunes en otro, en lo que fue, este, se me va el nombre, pero es, igual fue un seminario de la Universidad de Tabasco. Y me he dado cuenta, digo, obviamente es ahí a lo mejor un mensaje subliminal para todos ustedes, y también para mí y para todos los que trabajamos en la UAM, independientemente de que sean o no de matemáticas, por si hay por ahí alguno, que la UAM, me he fijado que tiene muy poca presencia, ¿no? O sea, yo veo, obviamente, pues, te mandan la lista de todas las personas que se van a presentar y, bueno, en este tipo de coloquios, pues, son un montón de gente, ¿no? Y veo de la UNAM, veo de, bueno, del Politécnico muy rara vez también, pero veo de empresas, ¿no? Veo del ITAM, pero de la UAM, hay veces en las que, pues, sí me quedo así como de que digo, bueno, a lo mejor ya es por el área, no lo sé, no me he metido a otros seminarios, ¿no? De otras carreras, pero al menos en lo que es matemáticas y sobre todo estadística, pues, sí veo muy poca gente, ¿no? Entonces, pues, los invito a que, pues, se animen, ¿no? Yo al principio, pues, siempre estaba yo temeroso. Creo que mi primera exposición fue el año pasado, justamente, con un cartel, ¿no? Porque yo, pues, temía mucho al hablar en público sobre el tema y dije, no, pues, un cartel es lo más fácil, ¿no? Casi siempre es como que uno se va con esa idea. Entonces, ya lancé mi cartel a lo de la Sociedad Matemática Mexicana y, pues, ya me di cuenta y dije, ah, pues, no está, o sea, no está nada complicado, ¿no? Y aparte, pues, es padre cuando llegan y te preguntan, oye, este, tu cartel, no sé qué, tu tema, bla, bla, bla. Entonces, es muy padre. Ya después me animé con las ponencias y también descubrí que es muy padre, ¿no? Y que, inclusive, hasta tienes, quizás, chance de que te pregunten más o de que la gente que realmente entra, pues, es porque le interesa tu tema, ¿no? Entonces, pues, nada más me gustaría, este, concluir en eso, que hay que tener más presencia y, pues, ahora sí que poner en alto el nombre de nuestra institución Mater, ¿no? Sobre todo los que venimos de la licenciatura. Entonces, pues, nada, voy a comenzar para que no se me vaya el tiempo y después digan, este, ya se la sabe, ¿no? De que, como los músicos, nada más hablan, hablan y cantan poco. Ok, voy a compartir pantalla. Ok. ¿Ahí logran verla? Sí, Dani. Sí, Dani. Ok. Perfecto. Bueno, pues, una vez más, este, agradecer a, a, a todo el comité organizador, a Ale Neiva, Lalo, y al doctor Gabriel Núñez, por la invitación a este laboratorio de ciencia de datos y en la sección de una travesía por la ciencia de datos para matemáticos y no matemáticos. Eh, bueno, yo les voy a hablar, mi ponencia, pues, se llama los contratos rápidos del INE y la topología del simplex unitario pedimensional. Bueno, esto es un poquito, voy a hablar de lo que fue mi trabajo de tesis en la maestría, bajo la dirección del doctor Gabriel Núñez. Y, obviamente, bueno, muchos ya me conocen, yo vengo de la maestría en ciencias, aplicada, matemáticas aplicadas e industriales de la UOMIS-Tapalapa. Bueno, voy a abarcar, mi contenido va a ser un poquito de datos composicionales, el modelo propuesto, aplicaciones y algunas conclusiones. Como bien ya lo dijeron, bueno, pues, esto es algo informal, entonces, más que meterme con cuestiones técnicas, me gustaría, quizás, contarles un poco más la experiencia de cómo fue el vivir todos estos dos años, ¿no?, de, pues, de trabajar en todo este tema. Entonces, voy a comenzar, quizás, pues, muchos me van a entender. Yo, cuando el doctor Gabriel me propuso este tema, yo no tenía ni idea de qué se trataban y de qué eran y para qué servían, ¿no? Entonces, pues, yo nada más dije, bueno, yo quiero hacer estadística bayesiana. En ese momento, por lo que yo entendía, pues, solamente el doctor Gabriel Núñez y en ese momento de visitante el doctor Carlos Erwin, pues, eran los únicos que estaban haciendo estadística bayesiana en la UAM. Y, pues, bueno, yo inicialmente se supone que iba a trabajar con Erwin, pero, pues, ya por experiencias previas, pues, yo tenía más confianza con el doctor Gabriel. Entonces, pues, bueno, de primera instancia, me disculpará el doctor, ¿no?, si lo quemo un poquito, pero yo le dije, yo quiero, pues, trabajar con usted, ¿no? Y él me dijo, de momento, pues, no, es que ya estoy trabajando con otra persona. Esa otra persona, pues, es mi compañera Mariana Ramos. Y yo dije, ah, bueno, pues, bueno, está bien. Entonces, pues, ya, yo me fui triste. Empecé como a ver otras opciones y en eso, no sé si fue el mismo día o un día después, pues, llevamos una materia con él, que eran modelos lineales generalizados. Y en eso, pues, ya, este, me lo encuentro y me dice, oye, este, Dani, ¿qué crees? Que, pues, por aquí, mira, Mariana va a hacer tal cosa con gamas. Este, tú puedes hacer igual tal cosa, pero con normales, ¿qué te parece? ¿No? Y yo me quedé así de, ok. Pero, pues, yo como tenía la confianza y quería trabajar con él, pues, dije, bueno, va, acepto. Y sin saber en qué me estaba metiendo, sin tener una idea de siquiera qué eran datos composicionales, ¿no? Yo nada más dije, ah, pues, en ese momento lo único que entendí fueron normales. Y dije, adelante, normales, ¿no? Entonces, pues, bueno, pasaron alrededor de los primeros tres meses de estudio, de adentrarnos a qué son los datos composicionales. Y la verdad es que, bueno, no sé si anda por ahí mi compañera Mariana, pero, pues, ella y yo no teníamos una idea, ¿no? De qué eran, porque los estudiábamos, los veíamos, pero yo me acuerdo, y si ustedes en algún momento pueden ver las referencias, sobre todo el libro de Hutchinson, pues, bueno, van a empezar a ver que, o sea, cuando empieza a explicar qué son los datos composicionales, sobre todo explica el por qué no se pueden analizar de la forma convencional, ¿no? Entonces, muchas cosas eran de, bueno, si tú aplicas tal cosa de la forma que tú sabes, no está bien. Y no está bien. Y entonces, yo me quedaba así, bueno, ok, pero, ¿y entonces qué está bien, no? Entonces, yo no entendía casi casi los primeros tres o cuatro meses del estudio de la tesis yo me la pasé sin comprender realmente para qué servían o qué iba yo a sacar de los datos composicionales, ¿no? Entonces, vamos a dar una pequeña introducción así, este, para ver qué son. Ah, bueno, esto nada más de aquí es como el objetivo general que realmente, este, muchos no me dejarán mentir. Hay muchos que, bueno, pues muchos empiezan ya con el objetivo general y tienen en sus tesis, pues, siempre qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar. Nosotros realmente, no es que no supiéramos del todo a dónde queríamos llegar, pero sí, gran parte, no teníamos muy bien definido. Entonces, fuimos, ahora sí que con la marcha, pero este fue el objetivo general de la tesis, que fue proponer una metodología para contribuir al análisis, a la descripción y modelación de datos composicionales, claro, desde un enfoque bayesiano, ¿no? Que era lo que a mí me llamaba la atención y me interesaba en ese momento. Entonces, los datos composicionales, bueno, a ver, una introducción. ¿Qué son? Pues, los datos composicionales son vectores, ¿de acuerdo? Cuyas componentes representan las partes de un todo. Es decir, son vectores con entradas no negativas, de tal manera que si representan las partes de un todo, pues, bueno, cuando tú lo sumas, esas partes, pues, te tiene que dar el total, ¿de acuerdo? De esa parte, o sea, en el caso de la composición geoquímica de rocas, pues, bueno, hay rocas que se pueden descomponer por sus minerales, ¿de acuerdo? Entonces, esa descomposición que tú haces del todo, que es la roca, pues, bueno, esa descomposición, cada una de las partes son los que conforman al dato composicional, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por ejemplo, en procesos electorales, que es el ejemplo que yo voy a abarcar o, bueno, que abarcamos más bien, pues, bueno, ahí se puede ver muy fácil. Cuando están los partidos, pues, bueno, uno vota y hay un cierto porcentaje de votación de toda la población para cada uno de los candidatos. Pues, bueno, ese porcentaje, ¿no? Esas partes son las que conforman al dato composicional, ¿de acuerdo? Pero, bueno, vamos a ver algunas gráficas porque siempre de manera visual es cuando uno puede entender mejor qué son este tipo de datos. Pues, bueno, como ya les mencioné, los datos composicionales son multivariados, es decir, son de al menos dos componentes porque si uno eligiera solamente una, pues, no puede hablar de las partes de un total. Entonces, eso es de al menos dos y la representación más común y más usual es cuando están en dimensión tres y son en estos llamados diagramas ternarios, ¿de acuerdo? Entonces, en el diagrama ternario de la izquierda podemos ver que aquí tengo 25 datos de 25 rocas de un mismo tipo descompuestas en tres de sus principales minerales y aquí tengo unas guías de cómo va a ser que vamos a poder leer estos diagramas ternarios. Aquí las flechas nos indican que, bueno, la escala va de 0 a 100 en cualquiera de las tres, este, de los tres lados del triángulo. Este es un triángulo equilátero y entonces para la componente B pues se lee hacia arriba, para la componente A se lee hacia abajo y para la componente C pues se lee hacia la derecha. Entonces, cada uno de estos puntos, bueno, lo que son, son vectores, son ternas en este caso, de tal manera que cada una de sus entradas, pues bueno, es A, B y C de tal manera que al momento de sumarlas te debe dar el 100%. En el diagrama de la derecha, el diagrama ternario de la derecha lo que muestro son, por ejemplo, los datos electorales para Puebla que utilizó el INE en el conteo rápido en el 2019. ¿De acuerdo? Obviamente, aquí estoy dejando a los tres partidos más representativos que serían en este caso Morena, PAN y PRI. Y pues bueno, realmente la naturaleza de estos datos, bueno, y cómo aparecen es muy extensa, ¿de acuerdo? Y muy natural porque aparecen, pues bueno, ya vimos en procesos electorales, geología, política, economía, medicina, en fin, en muchas áreas, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la tesis que nosotros hicimos, pues bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la aplicación de datos electorales. Ok, su naturaleza y la problemática detrás de los datos que es lo que yo les mencionaba al inicio es que, pues bueno, sí, gran parte de los tres primeros meses o cuatro del inicio de este estudio de tesis, pues bueno, fue, ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no puedes analizarlos de tal manera? Y bueno, sobre todo aquí, pues en base a su, a su, lo que es su espacio muestral, que bueno, es lo que se le llama el simplex y viene aquí definido. El simplex son vectores en RP de tal manera que cada una de sus entradas de este vector son no negativas y con la condición y restricción de que la suma de todas estas entradas debe ser igual a una constante, pero en este caso yo lo voy a manejar que sea igual a uno. Por eso, al principio, pues bueno, el nombre de simplex unidimensional, bueno, p-dimensional unitario, más bien. Y el unitario, pues bueno, es por la constante que yo estoy fijando aquí. Entonces, bueno, al ser dos vectores en RP, pues bueno, son subconjuntos, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que el simplex más pequeño, como ya les dije que es a partir de dos, es un subconjunto de R2 y es a lo que se le denomina el segmento, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En S3, que son los diagramas ternarios, bueno, es un subconjunto de R3 y se representa con el diagrama ternario y en S4, pues bueno, es un subconjunto de R4 y se le puede representar en un tetraero. Atchinson, como ya lo mencioné también, fue el pionero, ¿de acuerdo? Fue el pionero en estudiar todas las características y todas las operaciones de este tipo de datos composicionales y de hecho él es el quien define cuáles son las operaciones que se pueden hacer entre ellos, ¿por qué? Porque si uno, por ejemplo, si uno quisiera sumar dos vectores, imaginémonos en R2, dos vectores composicionales, pues no sé, por ejemplo, punto 8, coma punto 2 más el vector punto 3, coma punto 7, si lo queremos sumar de manera convencional, componente a componente, pues vamos a ver que al final del día lo que obtengo se me va a salir de esta restricción, es decir, de que el resultado de sus componentes sea igual a 1. Por eso es que no podemos hacer estadística clásica, ¿no? La que todos conocemos tan pronto, es decir, meramente con los datos composicionales. Primero hay que pasar por un proceso, ¿de acuerdo? Ahora, es importante, aquí nada más quiero mencionar para acabar con esta parte, Hutchinson define operaciones, ¿de acuerdo? Que son como las equivalentes a la suma y a la multiplicación y estas operaciones, más adelante, ya hay gente que ha demostrado que estas operaciones en este espacio muestral convierten al simplex en un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado sería interesante pues ver o explorar por ahí todo ese tema. Ok, vamos con el objetivo específico. Fíjense, el objetivo específico, bueno, ya lo que dijimos es que queríamos obtener una metodología para poder analizar, visualizar y describir estos datos, pero el objetivo específico de la tesis fue, bueno, analizar patrones, ¿no? O sea, modelar datos composicionales, pero pueden venir patrones muchísimo más complejos que los primeros que yo les mostré. Por ejemplo, un patrón en donde existan grupos, ¿de acuerdo? Separados, como este que tengo aquí a la izquierda. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo quiero hacer o más bien lo hicimos con una mezcla de distribuciones normales, en mi caso, multivariadas. Y en el caso de Mariana, pues bueno, fue con una mezcla de distribuciones gamma multivariadas, pero aunque se escuche fácil el decir, bueno, pues tú normales, Mariana, gamas, no es nada sencillo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí en medio de esto, ¿de acuerdo? Aquí donde está Blanco, existen muchas inferencias y muchos otros temas que Mariana y yo estudiamos independientemente para cada uno lograr la modelación con su respectivo modelo, ¿de acuerdo? Entonces, muchos pensarán y dirán, ah, pues es que tú nada más le cambiaron la distribución. Sí, pero no, o sea, hay algo detrás de todo esto que no es tan sencillo como nada más en R poner Rnome a R gamma, ¿no? Bueno, ¿cómo lo logré? O bueno, ¿cómo lo hicimos? En mi caso, y por eso ahí es donde yo les digo que es una de las partes que hay detrás, ¿no? de todo esto, de nada más cambiar las distribuciones. En mi caso, yo lo hice con la conocida transformación locociente ILR, definida por Egoscue y otros en el 2003. Entonces, lo que voy a hacer es transformar estos datos del simplex a los reales mediante esta transformación. Cosa que, si ustedes se echan un vistazo a la tesis de Mariana, en su caso no fue así. Y más adelante, de hecho, voy a hacer una comparación entre el modelo de ella y el mío en el que van a ver por qué no fue así. Bueno, la transformación ILR, este, ah, bueno, antes de eso, ¿por qué un modelo de mezclas? ¿de acuerdo? Pues bueno, el modelo de mezclas ofrece mucha versatilidad, ¿de acuerdo? En la descripción de los datos y es flexible, es decir, permite aproximar problemas desde un enfoque no paramétrico y son ampliamente utilizados en estadística. aquí a la derecha ya no lo mencioné, pero bueno, aquí se puede ver, esta es una mezcla de cuatro normales bivariadas en R3. Todas estas gráficas, bueno, más adelante también se las voy a mostrar, pero también hasta esta, esta, en R3 fueron generadas en R, ¿de acuerdo? Dani, perdón que te interrumpa, una pregunta. Este, esos datos que se ven ahí graficados, ¿de dónde los obtienes o si no es la paquetería propia de R? Ok, mira, estos que están en el diagrama ternario, o sea, los composicionales, los obtuve, más adelante vamos a ver, pues bueno, siempre que nosotros hacemos modelación hay que tratar de validar el modelo con datos simulados. Entonces, estos de aquí son datos simulados, tal cual, ¿no? Yo hice a propósito de que hubieran estos tres grupos separados y estos datos de aquí provienen de algo similar a lo que les estoy mostrando a la derecha, es decir, de una mezcla de normales, ¿de acuerdo? Nada más que en su caso para obtener estos de la izquierda, pues bueno, yo tuve que hacer en R3 una mezcla de tres normales bivariadas y luego pasarlas al simplex para que se vieran de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, puedes imaginarte como que esto que está en el diagrama ternario, tú imagínalo como ya en R3 o en R2 si quieres ver las curvas de nivel como tres normales separadas, ¿de acuerdo? Porque ahorita todavía no he dicho más o menos qué es lo que hace esta transformación y el R, pero lo que hace simplemente es bajar la dimensión cuando se le aplica a los datos composicionales, es decir, si aquí yo tengo datos composicionales de dimensión 3 en el simplex S3, pues bueno, si yo aplico ILR, lo que voy a obtener son datos reales en R2, ¿de acuerdo? Entonces, y esta transformación es este, es diyectiva, es decir, yo puedo ir de un lado al otro, entonces yo lo que hice primero fue ir al revés, generé tres normales separadas, apliqué la inversa de la ILR y por eso pude obtener esta separación de aquí. Y estos de acá, bueno, esto simplemente... perdón que te interrumpa tantito, me preguntan, bueno, preguntan por el chat, ¿cómo es que los datos de la derecha en esta lámina donde estamos son normales multivariadas en R3? Ah, no, la visualización es en R3 pero realmente son bivariadas ¿o no se referían a eso? No, me dicen que ya aclarado, los de la derecha son en R2, ¿no? Ah, bueno, es que es a lo que voy, este es el diagrama ternario, el de la izquierda es el diagrama ternario, entonces esto es el simplex, el de la derecha es en R3 y es en los reales, ¿de acuerdo? Para pasar de un lado a otro, yo necesito hacer uso de la transformación y el ER, pero lo que yo le explicaba a Neiva es que para obtener este conjunto de datos tan específico, ¿no? que es de grupos separados, yo lo que hice fue, si en R2 o en R3, o sea, si lo quieren ver en R3, yo generé una mezcla de normales bivariadas de tres componentes, ¿de acuerdo? Donde las componentes están lo más separadas posible. Están en, bueno, su gráfica está en R3 y yo al aplicarle la transformación, bueno, su gráfica, perdón, su gráfica está en R3, pero realmente esos son datos bivariados, ¿de acuerdo? Están en R2. Cuando aplico la transformación ILR inversa, yo le subo en uno la dimensión, pero ya en el simplex, ¿de acuerdo? Entonces, yo por eso paso a S3 y es que los puedo visualizar en el diagrama ternario. ¿Sí? Dani, te puedo interrumpir, hola, ¿cómo estás? Hola Emiliano, muy bien. Qué bueno. Oye, tengo una duda, no sé si lo vas a decir más adelante, pero veo que estás aplicando, vas a aplicar una transformación, entiendo que es la ILR, ¿no? Que te permite pasar de normales multivariadas a el simplex. Bueno, me permite pasar de RP más 1 a SEP. Correcto. Ahora, ¿por qué la ILR? Porque tengo entendido hay otras posibles transformaciones que te harían ese cambio. No sé si lo vas a decir más adelante, pero ¿por qué en específico la ILR? Sí, pues verá, como bien les mencioné, Hutchinson fue quien empezó el estudio, ¿de acuerdo? De los datos composicionales. Y él definió dos transformaciones. Y si a esas transformaciones, de hecho, aquí lo menciono, se llaman tipo lococientes, es decir, que involucran cocientes y logaritmos, ¿de acuerdo? Él definió ALR y la transformación Bueno, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Pero bueno, les paso el dato. Él definió dos transformaciones que no son la ILR, ¿de acuerdo? Porque la ILR la definió Bosco y más adelante. Pero toda la gente que, digamos, se menciona en los textos que la gente que estuvo trabajando con las transformaciones de Hutchinson se dieron cuenta que en algunas pues se meten en ciertos problemas. Por ejemplo, una de las transformaciones de Hutchinson te genera lo que viene siendo matrices de covarianza singulares, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay problemas. Otra transformación no trabaja bien con respecto al digamos al orden de los datos, o sea, los resultados. Digamos que Hutchinson define como unas ciertas restricciones para que un análisis de datos composicionales sea lo más adecuado posible. En este caso sería que el orden de las componentes no alterara los resultados finales. Entonces, una de las transformaciones de Hutchinson, pues bueno, como utiliza una de las componentes para dividir entre todas las demás, pues bueno, ahí entonces los resultados dependen de qué componente agarres. entonces ya se viola digamos uno de los supuestos como postulados para que tengas un buen análisis composicional. Y esta transformación ILR, pues bueno, bien, en los escritos de Gostke dice que si no es la mejor, al menos mejora o compensa un poco el déficit de esas otras dos transformaciones. Ok, pero digamos, aparte de eso, para tu modelo en particular, ¿tiene un beneficio extra? Pues sí, para mi caso sí, y justo aquí viene una anécdota bien interesante. La transformación ILR transforma datos, acuérdense que los datos en el simplex son no negativos. Entonces, cuando yo los mando con la ILR a los reales, realmente me da también datos ya negativos, es decir, me da en todo el espacio. Entonces, para mi distribución que es normal, sí es posible y de hecho me beneficia. ¿Por qué? Porque entonces puedo aprovechar todo el soporte de la distribución. ¿De acuerdo? Caso que en el caso de Mariana no fue así. De hecho, ahí nos encontramos con, bueno, tú no vas a poder usar ILR. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer distribuciones gamma y la distribución gamma, pues bueno, su soporte es en los enteros no negativos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí fue cuando dijimos, bueno, pues tú y yo nos separamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con la ILR y tú vas a tener que buscar otra manera de cómo llevar esos datos del simplex a los reales, de tal manera que puedas usar bien tu distribución. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, pero esto sí es importante, no se hagan aquí con la finta, o sea, esta mezcla de normales bivariadas no es la que utilicé para generar este diagrama ternario, ¿de acuerdo? Porque aquí hay cuatro y aquí hay tres comunos, ¿vale? Nada más lo puse como ejemplo de cómo se ve ya una mezcla de normales bivariadas. Bueno, el modelo no paramétrico entonces es el siguiente, yo tengo a Y mis datos composicionales en el simplex P más 1 y mediante la transformación ILR se la voy a aplicar para obtener un X que este X ya va a estar en RP, que como les dije, el ILR lo que hace es que me baja en 1 la dimensión. Entonces ya estando en RP el modelo no paramétrico propuesto, pues bueno, fue el modelo de mezclas de distribuciones normales multivariadas en mi caso y bueno, fue una mezcla infinita, ¿de acuerdo? Donde, pues bueno, voy a tener a los parámetros omega, mu y lambda, donde este omega, pues bueno, está compuesto de todos estos omega Is que son los pesos de la mezcla. Mu, pues bueno, va a ser el vector de vectores de mu Is, que es la media de cada una de estas normales y lambda I, pues bueno, van a ser, va a estar conformado conformada por matrices de precisión, ¿de acuerdo? Entonces aquí, simplemente lo que les expongo aquí es cada una de estas normales multivariadas o bueno, p variadas, cómo se ve, ¿no? Así, esta es la forma de la distribución. Entonces, si ustedes se fijan, pues bueno, los parámetros realmente del modelo, pues son las colecciones infinitas de omegas, mu y lambda respectivamente, ¿de acuerdo? Donde aquí sí quiero hacer énfasis en que, fíjense, o sea, cuando esto se trata de normales univariadas, bueno, a lo mejor esto se ve sencillo, ¿por qué? Porque las mu, pues son números reales y las lambdas son enteros, bueno, números reales no negativos, ¿de acuerdo? Pero cuando tú ya hablas de la dimensión 2 en adelante, pues bueno, para empezar, las mu son vectores y las lambdas son matrices, ¿de acuerdo? Y son matrices dependiendo de la dimensionalidad. Entonces, y aparte, pues bueno, no son 5 ni 6, sino es toda una colección infinita, ¿no? Entonces, ya desde ahí, este, hay que tener cuidado. Entonces, y ahora, ¿cómo entonces, cómo fue todo el enfoque? Bueno, fue el enfoque bayesiano. Es importante, yo aquí, en esta parte de aquí, digo que los parámetros del modelo son estos, pero realmente, el parámetro de interés y que no hay que perderlo de vista, el que nos interesa es realmente el que subyace a los datos, es decir, ¿cuál es la distribución de X? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la distribución de los datos? Entonces, bueno, para ello, pues vamos a tener que, o bueno, hicimos uso del enfoque bayesiano. Aquí les pongo nada más, pues bueno, lo que implica hacer esta física bayesiana, que es, pues bueno, se tiene el modelo de probabilidad, para esto, pues el parámetro de interés, pues es la colección de parámetros, aquí en teta, y para esa colección de parámetros se da una distribución inicial, se obtiene una muestra, ¿de acuerdo? del modelo, y junto con la verosimilitud, pues bueno, utilizando el teorema de Bayes, se obtiene lo que es la distribución final, ¿de acuerdo? de los parámetros dados los datos. Ahora, ¿por qué el enfoque bayesiano? Bueno, pues porque el enfoque bayesiano permite transformar la estructura compleja de un modelo de mezclas en un conjunto de estructuras más simples, ¿de acuerdo? Porque, pues sí, realmente la estructura del modelo de mezclas infinitas, pues bueno, es bastante complejo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, entonces yo tengo que dar distribuciones iniciales para mi conjunto de parámetros, pero como ya lo mencioné, el conjunto de parámetros, pues bueno, son estas colecciones infinitas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿cómo lo hacemos? O cómo lo hicimos, fue, nos tuvimos que adentrar y aquí nada más lo menciono, en lo que son los procesos de Dirichlet, ¿de acuerdo? Un proceso de Dirichlet, en pocas palabras, es una distribución de distribuciones, es decir, una distribución de probabilidad cuyos soportes son distribuciones, ¿de acuerdo? Pero son distribuciones casi seguramente discretas. Ahora, como yo necesitaba, entonces, algo más, algo continuo, nos tuvimos que meter a lo que es el modelo de mezclas de procesos Dirichlet, donde en este caso, pues bueno, se hace todo el análisis y se ve que realmente muestrear del modelo de mezclas de normales multivariadas fue equivalente a muestrear del modelo de mezclas de procesos Dirichlet. ¿Cómo hicimos ese muestreo? Pues bueno, se utilizó el algoritmo de Walker que realizó en 2007, el cual utiliza GIF sampling y en cada GIF sampling utiliza lo que es un slide sampling junto con variables latentes. Estos dos puntos de aquí son los que se van a encargar del problema de la infinitud. ¿Por qué? Porque, pues bueno, teóricamente tenemos una infinidad de parámetros, ¿de acuerdo? Pero computacionalmente, pues no, eso no, hay que abarcarlo, ¿no? Desde, desde, desde el, de otro punto porque no se pueden hacer cosas infinitas. Entonces, estos dos puntos son, son clave para abarcar dicho problema y al mismo tiempo más adelante Cali hace lo que viene siendo como, agarra el, el modelo, el algoritmo de Walker y él realiza un slide sampling más general, ¿de acuerdo? Entonces, lo vuelve un poquito más eficiente. Entonces, nosotros lo que utilizamos fue una combinación y lo adaptamos a ambos algoritmos de tal manera que tuviéramos como la combinación de estos dos y todo se implementó en el lenguaje estadístico de red. ¿De acuerdo? Aquí cabe mencionar que realmente nosotros no fuimos totalmente, digamos, a ciegas. ¿Por qué? Porque lo que fue el doctor Erwin y este, y otros de los estudiantes del doctor Gabriel, que ahorita se me fue el nombre, ellos ya tenían un algoritmo empezado, ¿de acuerdo? De, de cómo hacer este muestreo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue llegar sobre y montarlo sobre el de ellos. Entonces, tuvimos nosotros sesiones, e inclusive en esas sesiones se nos vino también Emiliano, en las cuales, pues bueno, estuvimos analizando el algoritmo, le metimos mano, lo mejoramos en la cuestión de vectorizarlo un poco porque realmente este algoritmo es, tiene mucho coste computacional, ¿de acuerdo? entonces, lo más que pudimos, pues bueno, tratamos de adaptarlo. Aquí he de confesar y ustedes lo verán más en unos minutos que ya muestre alguna de las cosas que hice en R, que, pues bueno, no sé por qué a veces soy así, pero cuando se trata de R, aunque a mí me den un algoritmo, este, yo a veces termino haciendo otro completamente diferente. No voy a negar que sí, obviamente tomo ideas y claro que me ayuda el verlo, pero al final del día este, yo me separé, digamos, en la cuestión del programa, ¿por qué? Porque este, pues yo hice, ahora sí, como quién diría mi voluntad y le movía al código y al algoritmo de tal manera que ya no se parecía en nada, ¿no? al primer algoritmo, cosa que Mariana no hizo, ¿no? Mariana, este, pues bueno, ella sí dijo, no, yo no le muevo, yo este, lo poquito que le vamos cambiando entre el doctor Gabriel, este, Emiliano y ella, pues ya lo cambiaron, pues yo ahí decidí, dije, no, pues yo sí le quiero cambiar y le quiero meter cosas y, y pues bueno, pues soy muy, este, me gusta mucho meterle ahí a R. Al final del día, este, yo pensé que iba a adquirir un algoritmo muy eficiente, pero, eh, una de las realidades es que mi algoritmo se tarda muchísimo más que el de, que el de Mariana, ¿no? Aún no sabemos por qué, este, sí, obviamente eso me quitó el sueño y a veces todavía me lo sigue quitando, pero, eh, pues sí, lamentablemente mi algoritmo es, es muchísimo más, eh, tardado que el de, que el de Mariana, pero aún así, eh, pues bueno, se los voy a mostrar así por encimita, y aún así, eh, el, o sea, el trabajo computacional que se hizo al, al transcribir estos algoritmos a, a, en R, es, no es poca cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos regresa al algoritmo? Bueno, nosotros lo que le damos al algoritmo, pues son todos los hiperparámetros, eh, se le da la muestra, obviamente, y, eh, y él nos regresa una muestra de la distribución predictiva final, en RP, en mi caso, ¿de acuerdo? También en el caso de Mariana, pero es un poquito diferente, ¿no? Por, por la inferencia. Eh, entonces en mi caso, pues bueno, me la regresé en RP, y después yo la mapeo de regreso al simplex a través de la ILR inversa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algunos de los resultados de las aplicaciones, eh, como bien, pues ya saben, los que, los que se van a dedicar a hacer simulación, bueno, más bien modelación, es que, pues bueno, siempre que uno propone un modelo, pues es, es bueno tratar de validarlo con datos simulados. Entonces, eh, ya les platiqué cómo obtuvimos este, este conjunto de datos. Entonces, nosotros los metemos al algoritmo, pero como yo tengo la capacidad de, de saber exactamente y de poder generar cuantos yo quiera de este tip, de esta muestra, entonces yo lo que hice fue, esta es la muestra, ¿de acuerdo? Pero yo puedo generar un número suficiente de datos de tal manera que yo los considere mi población. Y, a ese número suficientemente grande, pues bueno, yo lo que hice fue sacar intervalos marginales, a los que yo les llamé intervalos poblacionales. aquí está para cada una de las componentes, y entonces yo ingreso esta muestra, al final del día, el algoritmo me devuelve los puntos rojos, que es lo de la, es la distribución predictiva final, y con esos puntos rojos, pues bueno, yo puedo obtener igualmente intervalos marginales, ¿de acuerdo? Que yo le llamo intervalos de probabilidad, para cada una de las componentes. Entonces, si nos fijamos, mis intervalos de probabilidad, es decir, mis intervalos obtenidos con la roja, que es la predictiva, contienen completamente a los intervalos poblacionales, ¿de acuerdo? Y más aún, aquí, de manera gráfica, yo puedo ver visualmente cómo es que mi predictiva está separando correctamente los tres comunos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto sería el equivalente al decir que estamos recuperando como todos los parámetros, ¿de acuerdo? Es decir, que mi modelo está haciendo las cosas pues no del todo mal, ¿de acuerdo? Entonces, al mismo tiempo, yo puedo obtener también lo que son regiones de probabilidad con los puntos rojos, que en este caso, ¿cómo lo hago? Pues bueno, simplemente yo tengo los puntos rojos en el simplex, yo los puedo ver en R2, en este caso, transformándolos con la ILR, y en R2, yo puedo obtener curvas de nivel. Esas curvas de nivel, pues bueno, yo obtengo la que acumule .95%, y esa la regreso al simplex, ¿de acuerdo? Y entonces, esa curva de nivel son estas regiones que yo les muestro aquí en color rojo. Dani, yo tengo una duda. ¿Sí? Este, a ver, corrígeme si estoy diciendo una burrada, pero entiendo que luego de aplicar el teorema de Valles y hacer este análisis vallesiano del modelo, no importa cuál sea, ¿no? Pero, a veces, no se puede obtener una muestra de la distribución predictiva. En tu caso, ¿por qué sí pudiste obtener una muestra de la distribución predictiva? ¿Tiene que ver con el modelo que propusiste? Es decir, ¿con esta mezcla de normales o por qué sí se pudo obtener? Ah, bueno, lo que pasa es que al utilizar el algoritmo de Walker, el algoritmo de Walker ya te da cómo obtener la distribución predictiva final. Porque lo que yo les mencioné en la diapositiva de aquí fue que, o sea, yo muestrear de mi modelo, del modelo de mezclas de normales fue equivalente a muestrear del modelo de mezclas de procesos Dirichlet. Entonces, ya, si ustedes revisan Walker, ahí viene cómo obtener al final del día distribuciones de la predictiva. Ah, ok. Gracias. Sí. Ok, hasta aquí preguntas. Ahora, ok, ahora es importante mencionar también que, como se proponen distribuciones o especificaciones iniciales, por ser bayesiano el asunto, pues bueno, nuestras iniciales tratamos de ser lo menos informativo posible desde el simplex. Es decir, nosotros no, como buenos bayesianos, no queríamos que nuestro modelo dependiera de qué conjunto de datos le metía, sino que fuera universal, ¿de acuerdo? Entonces, hizo todo un trabajo exhaustivo de tal manera de llegar a un equilibrio de decir, bueno, esta especificación inicial es de tal manera que, bueno, puedo obtener esta separación de cúmulos correctamente y así como esta separación puedo también meterle cualquier otro conjunto de datos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, vámonos entonces ahora a los datos reales. Una vez que ya vimos que todo salió aparentemente bien en los datos simulados, nosotros trabajamos en el caso de los datos electorales del estado de Morelos para su gubernatura en el 2018. Esta es la muestra que utilizó el INE en el conteo rápido. Que recuerden, el conteo rápido, pues bueno, es el ejercicio estadístico que el INE realiza el mero día de la elección para predecir o dar una estimación de los resultados electorales, ¿de acuerdo? El mismo día de la elección. Entonces, esta muestra es la que ellos utilizaron, pero obviamente en su muestra, si ustedes se van a la página del INE y obviamente todas esas bases de datos están libres, ustedes van a ver que no solamente hay tres componentes, ¿de acuerdo? Se involucran, me parece que en Morelos son como seis componentes, es decir, seis partidos políticos, pero nosotros a manera de poderlo visualizar en el diagrama Ternare, pues bueno, decidimos amalgamar las componentes en solo tres, que es dejar los dos partidos más representativos, que en este caso sería Morena y Pan, y en la componente otros, pues a todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo voy a comparar si mis resultados están bien? En este caso ya se puede hacer, ¿por qué? Porque, pues bueno, estas elecciones ya pasaron y nosotros ya conocemos el dato real. El dato real es el del cómputo distrital, es decir, una semana después de que se lleve a cabo la elección, se cuentan ahora sí todos los datos y se sacan estas proporciones. Entonces, este ya es el dato real y ya es el dato oficial, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el porcentaje para cada una de las tres componentes a considerar, que sería Morena, Pan y otros. Y yo lo que hice, bueno, meto mis datos, ¿de acuerdo? Al algoritmo, obtengo la distribución predictiva final, que son los puntos rojos y de esta distribución predictiva final yo puedo también obtener estimadores puntuales, ¿de acuerdo? Entonces, de todos esos rojos yo puedo sacar una media y puedo sacar una mediana. Entonces, aquí las tienen. Voy a hacer un zoom a la parte de los puntos porque así no se alcanza a apreciar bien. Este es el zoom. Y bueno, el rombo amarillo pues es el cómputo distrital, es decir, el valor real. El rombo verde es la mediana, en mi caso, y el rombo rojo es la media, ¿de acuerdo? Esto desde el simplex de manera marginal. Entonces, pues bueno, podemos ver que el estimador que más, digamos, cercano está al valor real, pues en mi caso es la mediana, ¿de acuerdo? Pero aún así, pues bueno, digamos, no está tan alejado el estimador de la media tampoco. Pero en este caso, como nosotros realizamos de manera exhaustiva muchas simulaciones y lo metimos al algoritmo muchas veces, en mi caso, pues a mí siempre, para mi modelo, siempre la mediana resultaba ser un mejor estimador, ¿de acuerdo? En el caso del modelo de Mariana, pues bueno, si ustedes ven su tesis, se van a dar cuenta que para allá era la media, ¿de acuerdo? Entonces, alguna de las cosas o datos que estaría, bueno, que en los que estamos trabajando en analizar por qué, ¿no? Ok, entonces, ¿puedo yo obtener un estimador puntal? Y aquí es, hago hincapié en que este estimador puntual, si ustedes suman las componentes, pues les va a dar el 100%, ¿de acuerdo? Que es el mismo caso que pasa con el cómputo distrital, porque, pues bueno, el cómputo distrital ya son todos los votos, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, bueno, pues yo ya di un estimador puntual, ¿de acuerdo? Pero ahora me interesa dar, como lo da el INE, pues un intervalo, ¿de acuerdo? Para cada una de estas componentes. ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, como en mi caso, el mejor estimador fue la mediana, yo lo que voy a hacer es, voy a generar una muestra de medianas, ¿de acuerdo? De tal manera que yo, de esta muestra de medianas, pueda yo obtener dichos intervalos. Entonces, ese cúmulo rojo que se ve ahí, chiquito, es una muestra de medianas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Aquí hago un zoom para que se vea mejor y obviamente, pues el punto amarillo es el cómputo distrital. ¿Cómo obtuvimos esas medianas? Bueno, tuvimos que modificar el algoritmo porque el algoritmo nos daba una muestra de la distribución predictiva final. De esa distribución predictiva final, pues se puede obtener la mediana, pero nada más se obtendría una, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hicimos simplemente fue, ok, pasas, vas en tu algoritmo, pasas una vez, digamos, antes de que captures la información y obtienes toda una malla de la distribución, bueno, más bien, es toda una malla del modelo, ¿de acuerdo? Y con esa malla del modelo sacas una mediana. Vuelves a correr tu ciclo y me das otra malla del modelo y vuelves a sacar otra mediana y así sucesivamente hasta obtener toda esta muestra de mediana. ¿de acuerdo? Y ahora sí, a través de la muestra de medianas, pues de la misma manera que lo hago como con la predictiva, yo puedo obtener dichos intervalos marginales y aquí tenemos los intervalos. Entonces, podemos ver o visualizar que cada intervalo pues contiene al valor real del computador distrital, ¿de acuerdo? Y así como puedo obtener este intervalos marginales, pues también puedo obtener yo una región de probabilidad, ¿de acuerdo? a partir de esta muestra de medianas. Igual voy a hacer un zoom porque no se alcanza a ver, ahí está mi zoom. Entonces, aquí está mi región de probabilidad y yo veo, puedo ver visualmente que la región de probabilidad contiene al computador distrital. Mis intervalos marginales contienen al computador distrital, ya lo habíamos visto, pero aquí hago una comparación que ambos la hicimos en nuestras respectivas tesis, que fue, ok, yo doy mis intervalos, vamos a compararlos con los intervalos del INE, ¿de acuerdo? Del día del computador distrital, perdón, del día del conteo rápido. Para las componentes que pueden ser comparadas, que en este caso sería morena y pan. Entonces, este de aquí abajo, esta tabla, pues bueno, representa los resultados del conteo rápido del INE para morena y pan. Entonces, yo lo que, bueno, el análisis que estamos haciendo es tomar el tamaño de estos intervalos y compararlos. Entonces, uno de los resultados es que para mi modelo mis intervalos se exceden en 0.31 puntos porcentuales a la componente morena y disminuyen en 0.27 puntos porcentuales a la componente pan con respecto a los resultados del INE. Es decir, para morena el tamaño de mi intervalo es más grande y para pan es más pequeño. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, hasta este punto, ¿de acuerdo? Hasta este punto fue nuestro trabajo de tesis. ¿De acuerdo? En mi caso. Ahora, todo eso lo pueden ver reportado en la tesis, pero después dijimos, bueno, ok, pues ya cada quien acabó su modelo, sus resultados, pues vamos a hacer una comparación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la comparación con el modelo de Mariana. Pues bueno, aquí arriba está el cómputo distrital, hasta acá abajo están los intervalos del INE, este es mis intervalos que ya también les mostré y aquí está el modelo de Mariana, ¿de acuerdo? Para ella, ya les había yo mencionado que su modelo, pues bueno, su mejor estimador fue la media. Entonces, ella obtuvo un conjunto de medias y a partir de ese conjunto de medias obtuvo de igual manera los intervalos de probabilidad. Aquí están las tablas y bueno, entonces podemos ver mi resultado, pues ya se los dije que mi mejor estimador parece ser que para el modelo de mezclas de normales, pues el estimador que más conviene es utilizar la mediana y bueno, que ya excedía en tanto a morena y disminuye tanto en pan. Pero para los resultados de Mariana, pues bueno, se encuentra que el mejor estimador para la mezcla de gamas es la media y ella, fíjense, ella disminuye en 0.22 puntos porcentuales a la componente morena y disminuye en 0.49 puntos porcentuales a la componente pan. Entonces, por lo tanto, lo que yo lo que yo digo aquí es que el estado de Morelos aparentemente es más adecuado con el modelo de mezcla de gamas. Dani, pero más adecuado en el sentido de que los datos proporcionados para el estado de Morelos son más adecuados, o sea, esto es propio de los datos que están utilizando, no tanto del modelo que estás planteando o utilizando tú. Bueno, en este caso más adecuados yo lo tomo en el sentido de que, por ejemplo, o sea, comparados con respecto a los resultados del INE, ¿de acuerdo? Y comparado con respecto a que salen más chicos los intervalos. Pero sí, aparentemente, ¿por qué? Porque sí se analizaron más estados, ¿no? Y en otros estados, pues sí, hay veces que ni Mariana ni yo, es decir, ni el modelo de normales ni el de gamas, disminuye en cuestión de tamaño a los intervalos del INE. Pero, por ejemplo, no sé si al momento de hacer ese análisis con los demás datos, quisiera yo pensar que entre más diferenciados estaban los votos, por así decirlo, ¿no? Entre más diferenciados estaban los datos, mejor el modelo captaba, ¿no? en la realidad lo que quiero pensar. A ver otra vez, ¿por qué? Por ejemplo, en un estado donde la competencia era muy reñida, es decir, no estaban muy diferenciados los datos posibles, era más complicado para el modelo como que dar resultados más apegados a la realidad que para un estado donde los datos estaban más diferenciados, ¿no? O sea, más agrupados. Sí, sin duda. O sea, realmente para ahí también digo, obviamente esto no lo pusimos en la tesis, pero aquí lo puedo comentar. Están los datos, ¿se acuerdan al inicio? Aquí están. Estos son los datos de Puebla, por ejemplo. Si ustedes se fijan con respecto a los datos de Morelos, pues bueno, estos datos están más dispersos, ¿de acuerdo? Los datos de Morelos, bueno, la muestra es esta, pues está muchísimo más compacta, ¿de acuerdo? Aquí digamos que aquí realmente se ve quién ganó, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al modelo, pues sí, no le cuesta tanto trabajo a comparación de Puebla. Por ejemplo, nosotros al inicio queríamos hacer Puebla y empezamos con Puebla, pero nos trajo muchos dolores de cabeza porque pues por más que movíamos los hiperparámetros y todo, sí le costaba más trabajo, ¿de acuerdo? Inclusive, por ejemplo, no lo tengo aquí, pero más adelante a lo mejor sacamos los resultados de Yucatán. Yucatán es como Morelos, pero es más compacto todavía, es una bolita, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí, o sea, inclusive hasta el mismo estimador puntual es parecidísimo, ¿no? O sea, si nos vamos a comparar quizás distancias como lo hago yo aquí, yo creo que casi, casi está encima del valor del cómputo distrital, ¿no? Entonces, sí, yo digo que sí, sí depende de cómo es el, cómo es la muestra, ¿no? Que se esté analizando. Dani, perdón, otra interrupción. No te preocupes. Esto es el análisis del estimador de media y mediana, en tu caso, la mediana. Fueron conclusiones que sacaron a partir de estos ejemplos, Puebla, entiendo, Yucatán y Morelos. Sí. Podría ser que habría que adaptar ese estimador puntual dependiendo de la distribución que tengan los datos en el simplex, que para algunos casos te sirva la mediana, pero para otros no tanto como en el caso de la mezcla de gamas igual, ¿no? Sí. Mira, nosotros al momento de hacer las comparaciones es cuando ya nos dimos cuenta que dijimos, bueno, a ver, en general, hasta ahorita para los tres estados que hemos analizado que ha sido Yucatán, Morelos, a Puebla lo dejamos tantito descansar y nos fuimos con Ciudad de México para la gubernatura. Para estos tres estados parece ser que el modelo de mezclas de normales funciona mejor con las medianas. Excepto para la Ciudad de México, pero ahí también nos damos cuenta que obviamente también influye lo que viene siendo el tamaño de muestra, ¿no? Porque el tamaño de muestra de aquí en Morelos es como de 160 y para la Ciudad de México son más de 300 o 400. Entonces, para mí en Ciudad de México pues tanto la mediana como la media me funcionan, pero para los otros dos estados que son más pequeños, la mediana. Para Mariana en ella en todos los estados en cualquiera de los tres la media funciona correctamente. La mediana sí se le dispara un poco a ella. Y el patrón de los datos digamos el patrón de los datos porque dices Yucatán es casi una bolita, Morelos se ve que también está bastante concentrado en una zona. Ciudad de México me imagino que también tendrá un comportamiento similar con más datos pero concentrado. Si agarras un estado que está más dispersa en la votación ¿te seguirá sirviendo la mediana en tu caso? Nosotros intuimos que sí porque obviamente la mediana es más robusta que la media ¿no? Pero también ahí es cuestión de lo tenemos que analizar ¿por qué? Porque nosotros estamos por ejemplo la media sí está bien definida en el simplex ¿de acuerdo? Y de hecho sacarla bajo la transformación ILR sacar la media en el simplex es equivalente a sacar la media en los reales pero la mediana por eso hago hincapié en el marginales ¿no? Cuando yo muestro aquí mis estimadores puntuales hago hincapié en los marginales ¿por qué? Porque la mediana la estamos sacando digamos yo tengo esta mezcla de medias perdón de medianas en mi caso y yo lo que hago es que con esa mezcla pues bueno estos datos están acomodados en tres columnas ¿no? Porque son tres es de dimensión tres entonces yo cada columna lo que agarro es le saco la mediana pero aguas eso eso no eso no no está definido aún en el simplex y de hecho también en los reales también no está definido es decir como en los mediales en los reales ¿cómo sacas una mediana? No nosotros lo hemos hecho de manera marginal y nos ha funcionado pero realmente no no este no está definido y no hemos encontrado aún ahí este o sea entiendo que sacrificaron la dependencia de los datos composicionales porque hay una dependencia ¿no? a ver si entiendo bien para poder sacar la mediana está sacrificando un poco la dependencia que intrínsecamente tienen los datos composicionales para poder sacarla marginalmente columna por columna sí ok sí entonces digamos que aquí en esta conclusión a mí me gusta mucho que por ejemplo en el modelo de gamas el estimador más adecuado sea la media porque la media está bien definida ¿no? y no se pierde esa dependencia claro claro ok gracias de nada ok y por último bueno aquí muestro la comparación de las regiones regiones de probabilidad para el modelo de normales y para el modelo de gamas ¿de acuerdo? ¿preguntas hasta aquí? ok yo te puedo preguntar más perdón yo me suelto a preguntar no, no te preocupes pero bueno si quieres al final para que también no me coma el tiempo no sé porque no sé si te voy a encontrar otra actividad sí va ok bueno ya casi acabo con esto de la presentación para que alcancemos rápidamente a ver algunas cositas en R algunos de los temas abarcados o más bien los temas que fueron abarcados en este trabajo de tesis pues bueno fueron los datos composicionales estadística bayesiana modelo de mezclas procesos de irishlet métodos de simulación y programación ¿de acuerdo? entonces pues bueno a lo mejor yo esta esta presentación pues el día del coloquio pues yo la di en casi 20 minutos ¿no? pero realmente hay un mucho trabajo detrás ¿de acuerdo? entonces ahora sí que ustedes pueden ver que de un tema que yo lo único que me interesaba y a lo mejor sabía un poquito era este ¿no? y quizás programación en el sentido de R pues bueno me vino a traer el conocimiento de obviamente no a fondo ¿no? porque pues nadie se vuelve experto en todo esto en dos años o menos pero sí de manera global pues un poquito de abarcar todos estos temas ¿de acuerdo? entonces simplemente para que ustedes también en el momento que ustedes terminen o concluyen sus trabajos de tesis llega un punto ¿no? en el que tú dices ay pues me parece poco lo que he hecho ¿no? a lo mejor porque pues a lo mejor y dices bueno como les gustó tanto lo acaban muy rápido o o veto a saber ¿no? o a lo mejor yo soy la única persona que al final del día sí llegó un punto en el que dije es que creo que no he hecho mucho pero ya que te pones a ver y a poner en una lista todos estos temas dices no a ver espérame creo que sí este no debo hacer menos ¿no? todo el trabajo realizado algunas conclusiones pues bueno se propone un modelo ¿no? que toma en cuenta la naturaleza de los datos es decir datos composicionales con esta metodología pues está en condiciones de ofrecer estimadores puntuales ¿de acuerdo? esto es muy importante ¿por qué? porque el INE no está ofreciendo estimadores puntuales simplemente el INE el día del control rápido ofrece intervalos ¿de acuerdo? mucho justo el día del coloquio virtual un doctor que me hizo una pregunta me dijo es que yo tengo entendido que los estimadores puntuales es la mitad de dichos intervalos ¿de acuerdo? que proporciona el INE y no ¿por qué no? porque si ustedes toman si ustedes ponen cualquier hoja de resultados del control rápido y toman los puntos medios y al final del día si ustedes suman esos puntos medios pues no no les va a dar el 100% ¿de acuerdo? entonces no es un estimador puntual nosotros si los podemos dar de tal manera que se preserva que la suma de sus componentes sea igual a la constante o el 1 ¿de acuerdo? de igual manera pues puedo ofrecer intervalos de probabilidades marginales como los que ya les presenté para cada una de las componentes la variabilidad de dichos de dicha proporción se mide al correr cada vez el programa completo obteniendo en mi caso la mediana ¿de acuerdo? y para Mariana la media el modelo no paramétrico que en el que yo me basé que fue distribuciones normales multivariadas fue viable gracias al uso de la transformación ILR que es lo que lo que me comentaba Emiliano que es decir ¿por qué a ti te benefició? ah bueno pues porque gracias a que la ILR me transforma el simplex que son reales no negativos en reales tanto positivos como negativos pues bueno pude aprovechar todo el soporte de esta distribución se podrían considerar modelos de mezclas con distribuciones definidas en hortantes positivos ¿de acuerdo? con el propósito de omitir cualquier tipo de transformación tipo locociente que fue justamente lo que el trabajo de mi compañera Mariana ¿de acuerdo? su distribución pues está definida en hortantes positivos y ella no omitió cualquier transformación tipo locociente el modelo puede mejorarse optimizando los algoritmos utilizados para inferencia por ejemplo se podrían paralizar algunos procesos esto porque ya les mencionaba que realmente el costo computacional es bastante excesivo y realmente los tiempos son son excesivos en el sentido de que si esto se quisiera llevar por ejemplo al conteo rápido pues no todavía no está estamos en pañales ¿por qué? porque en el conteo rápido pues las remesas llegan cada cinco minutos y por ejemplo yo para Morelos para este tipo de análisis o estos resultados me tardé más de tres horas entonces todavía todavía no es posible aunque dan cosas por hacer como todo lo que les menciono pero nosotros decimos que esta propuesta de tesis sienta las bases para el análisis bayesiano de datos composicionales algunas referencias y mi correo por si lo quieren anotar pues bueno sobre todo pues este es el que yo les mencionaba de Hutchinson donde viene todo lo que el pionero que se involucro con este tipo de datos de acuerdo vamos a pasar porque todavía no termino pero ya es muy corto voy a compartir la pantalla de R bueno si hasta aquí alguien ya no tiene ninguna duda de las diapositivas voy a pasar a la parte de R para eso voy a compartir aquí ¿pueden ver ya a R? sí ok bueno rápidamente es importante como les mencioné yo al principio pues bueno yo se tenía el algoritmo que había heredado Erwin y pues bueno Mariana trabajó sobre él no le hizo muchas modificaciones bueno las modificaciones que le hizo fueron este pues conforme a lo que ella iba necesitando pero no lo no lo modificó completamente en mi caso sí lo modifiqué de casi todo ¿de acuerdo? entonces pero yo yo suelo trabajar de una forma en la que pues bueno a mí no me gusta tener quizás todo un código de tamaño casi no sé más de 100 líneas de código yo trabajo como por módulos entonces les voy a explicar digamos de manera muy por encimita cómo es que yo hago las corridas en este caso para los resultados de la tesis y para resultados posteriores en este de aquí yo ya tengo funciones ¿de acuerdo? que son funciones que yo voy a utilizar para el análisis tengo aquí de hecho déjenme cerrar este tengo dos scripts uno es para el análisis y el otro es para el análisis gráfico ¿de acuerdo? es decir en uno voy a obtener la muestra la voy a transformar la voy a meter al algoritmo voy a obtener las medianas o las medias y en el otro simplemente esos resultados los voy a gráficar ¿de acuerdo? entonces aquí yo cargo mi colección de funciones que yo necesito las cuales por ejemplo aquí podemos ver que son cuatro que es el operador clausura la transformación ILR la inferencia este es el que me hace la inferencia y me obtiene las medias y medianas y una función que me saca los intervalos de probabilidad marginal entonces pues bueno aquí yo tengo que definir la manera en como yo lo hago pues bueno qué tipo de elección es la que estoy manejando en este caso es gubernatura porque obviamente se tiene la intención de más adelante trabajar con con la presidencial el estado que en este caso es Morelos el año que fue 2018 porque también tenemos por ejemplo Puebla del 2019 y este y bueno en este caso ¿cuántas componentes? en este caso yo manejo ahorita tres pero este le pongo ejemplo porque pues bueno es el ejemplo para para mostrárselo a ustedes con este comando pues bueno lo único que hago es que yo genero la dirección porque yo todo esto lo tengo guardado en una dirección y mi algoritmo o mi programa lo tengo de tal manera que yo voy a jalar todo y a guardar datos en estas carpetas ¿de acuerdo? entonces ahí genero la dirección con este leo los datos que pues bueno en general yo aquí se llama database que son los 160 datos del del contor rápido y tres componentes es decir tres columnas ¿de acuerdo? entonces si yo me voy rápidamente a ver este database pues bueno aquí tengo ahí las tres componentes que es pan morena y otros estos datos ya vienen en datos composicionales es decir de tal manera que la suma de cada renglón pues me va a dar esa constante 1 ¿de acuerdo? pero puede no venir así ¿de acuerdo? puede venir en otro en otra escala entonces yo lo que hago pues bueno con el operador clausura el operador clausura lo que hace es que si tú tienes datos que no están en el simplex los clausuras al simplex y esos datos los pongo en un vector en un objeto y mayúsculo y pues bueno podemos ver que prácticamente el único que cambió fue el nombre ¿de acuerdo? pero los elementos siguen siendo los mismos porque ya venían de tipo composicional pero no importa no pasa nada si se lo si se lo si se lo este aplico luego lo que hago es que se aplica la transformación ylr para pasar de datos composicionales a datos en los reales ¿de acuerdo? entonces lo aplico a esta y y hice eso se lo guardo en un objeto x ahí está entonces fíjense que ahora mi x pues bueno es un objeto de igual de dimensión 160 de tamaño pero ahora la dimensión ya es de dos columnas ¿de acuerdo? inclusive si yo le hago aquí este una visualización pues vamos a ver que es x1 x2 y esto pues ya ya son datos en los reales en r2 de tal manera que ya la relación ya no es que sea 1 ¿de acuerdo? la suma de las componentes y como ven hay componentes enteras perdón positivas y hay componentes negativas ok aquí nada más defino por ejemplo p pues va a ser mi dimensión que en este caso sería el número de columnas de x que sería 2 n es el número de renglones o el tamaño de la muestra que sería 160 y aquí en este mando llamar a los hiperparámetros ¿de acuerdo? que digamos esta parte es como el trabajo exhaustivo que se hizo de a ver cuánto va a valer la inferencia para el modelo normal para el modelo del algoritmo de walker etcétera ¿de acuerdo? pero podemos ver aquí este pues bueno que ya se cargaron más cosas que son justamente esos hiperparámetros que necesitamos en este caso pues bueno como es un ejemplo digamos práctico para que no nos tardemos tanto este si ustedes se fijan pues bueno yo voy a utilizar por ejemplo un tamaño de calentamiento de 10 ¿no? y un tamaño o sea al final lo que ahorita voy a obtener el tamaño de la cadena porque obviamente son cadenas de Markov es de tamaño 50 ¿de acuerdo? o sea muy pequeño pero realmente nosotros ya en el trabajo de tesis pues esto fue muchísimo más grande ¿no? y se tuvo que estudiar la convergencia y todo ese rol pero ahorita para fines prácticos bueno va a ser bastante pequeño porque si no se tardaría muchísimo aquí entonces a ver aquí me paro un poquito esto se tiene que correr de corrido ¿por qué? porque bueno esta primer línea y la penúltima lo que me hace es ok me va a tomar el tiempo aquí es como un cronómetro que inicia y aquí termina ¿para qué? para que me cuente cuánto se va a tardar esta línea de código que es la que hace la inferencia y al final del día pues bueno lo que voy a hacer es restarlas para que me diga realmente en tiempo cuánto se tardó ¿de acuerdo? y esta es la importante y esta es la que hace digamos toda toda la magia es la que hace la inferencia ¿de acuerdo? donde se le mete la muestra el tamaño de muestra la dimensión estos son hiperparámetros del modelo normal de aquí a acá pues son hiperparámetros del modelo de mezclas de procesos Dirichlet y al final del día también pues cuántas realizaciones del modelo es decir como vamos a obtener medianas y medias yo les dije que a la mitad del proceso pues se hace toda una malla ¿de acuerdo? y de esa malla se saca una mediana y así es como se van obteniendo toda la muestra de medianas o de medias en este caso de esa malla pues yo la pongo de tamaño 2 ahorita para que sea rápido porque si no si se tarda pero realmente nosotros la manejamos de tamaño 500 ¿de acuerdo? y al final del día lo que obtengo pues bueno es la salida ¿de acuerdo? entonces voy a correrlo rápidamente que de hecho debería haberlo corrido mientras les decía todo esto pero bueno vemos que no tarde mucho más adelante lo que le pido aquí en esta línea de código es el tiempo total de cómputo ¿de acuerdo? es decir ahorita cuánto se va a tardar en generarme este objeto ¿vale? este objeto les voy adelantando va a contener es una lista al final del día yo pedí que fuera una lista que va a tener tres cosas ¿de acuerdo? va a obtener pues bueno en este caso esta inferencia que yo hago aquí me obtiene los dos estimadores me obtiene tanto una muestra de medianas como una muestra de medias ¿de acuerdo? entonces me va a obtener esa muestra me va a obtener una muestra de K que esa K tiene que ver con el análisis de convergencia que no me voy a meter ahorita con eso y ya miren por ejemplo ahorita ya terminó le pido el tiempo de cómputo en este caso pues bueno fueron 51 segundos y al final del día vamos por el resultado que es este que está aquí el outcome bueno lo voy a visualizar acá arriba y ahí están las tres cosas que yo les decía esta K y esta K0 tiene que ver con el número de componentes que se necesitaron en el algoritmo y es para analizar la convergencia y lo que a mí me interesa ahorita es esta que es la muestra ¿de acuerdo? que si ustedes se fijan es de tamaño 50 por 4 ¿por qué? fíjense si yo me voy a que me muestre esa le voy a poner view the outcome de C2Sample aquí está fíjense ¿por qué de tamaño 4? bueno bueno de tamaño 50 porque ahorita yo le pedí 50 ¿de acuerdo? fue lo que yo voy a obtener al final de la cadena y de tamaño 4 ¿por qué? porque acuérdense que mi algoritmo me da los resultados en este caso en R2 porque los datos composicionales al principio estaban en S3 con ILR los pasé a R2 y obviamente los meto y obtengo cosas en R2 pero en este caso pues bueno aquí podemos ver que están los nombres ¿de acuerdo? que las dos primeras columnas corresponden a las medianas y las últimas dos corresponden a las perdón al revés a las medias y a las medianas ¿de acuerdo? entonces no hay pierde si yo quiero obtener ahora este conjunto de en mi caso de medianas pues lo que tengo que agarrar son las últimas dos columnas y esas últimas dos columnas si yo les aplico ILR inversa obtengo medianas en el simplex de dimensión 3 ¿vale? entonces lo voy a hacer aquí obviamente pues bueno yo ya lo tengo programado para que yo aquí le ponga en el objetivo que quiero medianas o medias ¿de acuerdo? entonces en mi caso son medianas lo pongo y este siguiente código lo que me hace es justamente si está en mediums pues me jala las últimas dos columnas si está en memes me jala las dos primeras nada más ¿no? y me genera dos cosas que es un x target y un y target que lo que me hace es ok el x target que de hecho aquí también lo puedo yo visualizar es simplemente las dos el conjunto de medianas en r2 y el y target es ok ese mismo conjunto pero aplicándole la ilr inversa como se ven ya en el simplex entonces obviamente ya la dimensión subió por eso ya tengo tres columnas y ya cada una de estas de estos datos ya está en el simplex es decir si yo sumo nuevamente cada una de estos renglones ya me da otra vez que la suma de estas tres componentes debe ser 1 continuo entonces ya tengo yo mi muestra de medianas en el simplex y en r2 y ahora lo que hago es obtener marginalmente los intervalos de probabilidad ¿de quién? pues de y target ¿de acuerdo? es decir de la muestra de medianas en el simplex ahí las obtengo ah bueno perdón aquí mandé llamar a y target más bien es correr todo este aquí las obtengo fíjense y obviamente todo lo voy guardando ¿de acuerdo? en objetos porque más adelante los voy a guardar entonces aquí está este sería el resultado es decir los intervalos de probabilidad marginales para cada una de las tres componentes y aquí yo ya tenía previamente guardado el valor real ¿de acuerdo? entonces fíjense que aquí lo único que hacíamos era ver que todo iba bien es decir que el cómputo distrital estuviera contenido en los intervalos de probabilidad podemos ver que sí y que ahorita fíjense que los intervalos son muy grandes ¿de acuerdo? pero esto es porque pues no lo hemos corrido más de 200 veces ¿no? entonces todavía no converge aquí en este lo único que hago es salvar todos los objetos que yo voy a necesitar ¿no? y que obviamente no me gustaría perder digo ahorita es fácil porque tardó casi un minuto pero cuando tardaban casi tres horas pues y se te borraba esto los datos pues te daba el infarto ¿no? entonces aquí los guardo ya se guardan en una cierta carpeta que yo ya tengo generada en mis documentos y puedo borrar todo ¿no? entonces ahora me voy a ir al al del análisis gráfico entonces yo ya tengo prácticamente todo ahora lo único que falta es generar las gráficas para eso bueno vuelvo a cargar las funciones de análisis y ahora tengo otras funciones que son las funciones del análisis gráfico ¿de acuerdo? estas sí son un poquito más pesadas porque son varias entonces si se fijan aquí pues bueno tengo diagrama ternario uno dos tres eso ahorita les digo más o menos de qué va tengo diagrama de dispersión dos y tres led curve que son para sacar las curvas de nivel ¿no? y bueno las otras que ya conocían de las funciones del análisis aquí nuevamente cargo pues el tipo el estado el año los componentes y con esto yo ya tuve que haber primero pasado por el análisis y ya lo que cargo son todos los datos que yo guardé en el penúltimo en la penúltima línea de código ¿de acuerdo? del script anterior aquí lo que hago es genero un título ¿de acuerdo? este título fíjense que yo lo que jalo es el estado o bueno más bien el tipo que sería gubernatura el estado Morelos y el año 2018 ese va a ser el título para todas las gráficas genero también lo que vienen siendo como las etiquetas o los labels en este caso para el diagrama ternario que serían las componentes involucradas y con todo esto genero el primer gráfico que es cómo se visualiza la muestra si se fijan mis funciones realmente las de graficación tienen un montón de parámetros ¿de acuerdo? ¿por qué? todas las funciones gráficas se hicieron en Gigiplot entonces déjenme ver si se puede ver aquí creo que sí aquí está por ejemplo esta del diagrama ternario 1 el numerito que venga aquí a la derecha de 1, 2 y 3 lo que significa es cuántas muestras de datos composicionales le puedo meter es decir yo ahorita como nada más quiero visualizar una muestra por eso el 1 el 2 me va a servir por ejemplo si quiero poner la muestra y aparte la muestra de la predictiva y el 3 si quiero poner esas dos muestras que les dije y aparte el cómputo distrital por ejemplo pero fíjense todos estos parámetros pues bueno lo que me pueden controlar es pues si yo lo quiero en porcentajes o sea la escala en porcentajes si le pongo que sí pues del 0 a 100 si le pongo que no del 0 al 1 que si quiero las flechas de guía de cómo se lee el diagrama ternario el título el subtítulo el tamaño de los puntos las etiquetas en fin un montón son de cosas y de parámetros ¿por qué? porque si no todo lo tendría que generar así fíjense pues bueno los que ya más o menos conocen digiplot 2 pues bueno saben que son por capas todo entonces pues bueno en vez de poner todo esto para una sola gráfica pues todo lo meto en una función y ya nada más lo único que hago es generar pues una línea como estas ¿de acuerdo? entonces realmente así funcionan todas las gráficas bueno aquí podemos ver el diagrama que obviamente pues ahí en chiquito se ve se ve este pues muy pequeño pero ya haciendo el zoom este ya se ve digamos un poquito mejor el gráfico voy a tratar de subirlo para que se vea esto este fíjense todas las gráficas las guardo en un objeto ¿por qué? porque más adelante yo también tengo aquí la posibilidad de hecho todo este código de aquí yo tengo la posibilidad de guardarlos ya en formato PDF con el tamaño que yo decida aquí y en la carpeta que yo quida bueno que yo le pida ¿de acuerdo? entonces yo por eso tengo ya un sistema en el que yo ya generé la carpeta imágenes bueno el match ya le digo que va a ser PDF que de tal tamaño tal tamaño yo lo único que hago es correr esta línea de código y cuando yo la corro automáticamente si yo me fuera ahorita a dicha carpeta ya ahí en automático está el el PDF ¿de acuerdo? ¿qué más? bueno aquí genero esa fue la gráfica de la muestra ¿de acuerdo? con esta de aquí pues genero lo que es la muestra en el simplex más la muestra de en este caso medianas en el simplex ¿de acuerdo? por eso ahora ya es el diagrama ternario 2 aquí le estoy diciendo que en porcentaje sí con las flechas de auxiliares sí el título las etiquetas de los de las componentes le puedo poner leyendas ¿de acuerdo? entonces aquí le estoy poniendo que para los puntos uno la leyenda sea true y también para los dos y que dicha etiqueta se llame muestra y la otra se llame en este caso el target que acuérdense que el target es qué es lo que estaba yo manejando que son medias o medianas ¿no? entonces ahorita se supone que ya acabó a ver si lo muestra realmente ahorita también mi compu ya anda dando las últimas entonces luego ya hay veces que ya no me muestra aquí los gráficos al menos de que haga zoom pero me parece que si hago zoom no logran ustedes verlo o no sé ahí pueden ver el zoom no verdad no si es que es en otra ventana bueno pero créanme que aquí a ver a lo mejor ahorita que haga la siguiente gráfica ya se muestra en esta de aquí hago el diagrama de dispersión es decir x acuérdense que es la muestra en R2 y x target es la muestra de medianas en R2 ¿de acuerdo? esto ¿por qué? porque acuérdense que para yo poder obtener lo que es la región de probabilidad pues lo que tengo que sacar son curvas de nivel entonces tengo que pasarlas todo a R2 para poder ahí obtener las curvas de nivel a ver sería interesante que si me los muestre para que se pueda bueno si no las genero y ahorita al final les comparto el más fácil el zoom bueno entonces imagínense que ahorita aquí ya está en R2 con este con esta funcióncita de aquí lo que hago es extraer las curvas de nivel esas curvas de nivel digamos que R ya trae un paquete que si tú tienes un diagrama de dispersión es decir tienes datos en R2 y tú le aplicas una cierta función te da un estimado o sea te da unas curvas de nivel por densidad normal estimada ¿de acuerdo? entonces eso fue lo que obtuvimos y las extraemos ya las tengo ahí guardadas aquí lo que hago es pues simplemente es cómo se ven cómo se ven las que las que se extrajeron o sea es decir grafico la muestra en R2 la muestra de medianas en R2 y esos puntos correspondientes a la curva de nivel que yo que yo deseo ¿de acuerdo? igual a lo mejor ahorita no se ve aquí lo que hago es le aplico la ILR a esa curva a esa región de probabilidad a esa curva a esa curva de nivel que yo elegí ¿por qué? porque pues bueno ahorita la tenía en R2 pero la quiero en el simplex entonces con este comando pues la la paso al simplex luego lo que hago es que ya en el simplex ahora utilizo un diagrama ternario 3 es decir le meto la base original es decir la muestra le meto esa región de probabilidad es decir ya los datos la curva de nivel ya transformada y aparte aquí le estoy agregando el valor del computador distrital ¿de acuerdo? esto para ver que está si está o no contenido en la región de probabilidad bueno hasta aquí terminaría porque pues bueno ahí ya te darías cuenta pero esto que sigue recuerden todo esto que me estoy saltando que está en los CIFS es para guardar las gráficas ¿de acuerdo? en PDF entonces es lo mismo nada más cambia el nombre de cómo las guardo por eso me lo estoy saltando esto de aquí pues bueno esto es un para poder acercar las gráficas ah mire por ejemplo aquí ya apareció esta ¿no? esta fue la última que generé que son es la región de probabilidad que son los puntos rojos de hecho aquí está la leyenda el punto amarillo es el cómputo distrital el azul es la muestra entonces por ejemplo en este caso pues si se alcanza a ver ¿no? pero cuando es bien chiquita pues no se alcanza a ver entonces lo que yo puedo hacer con este comando de aquí es es generar un zoom ¿de acuerdo? bueno que en este caso no es tan necesario entonces a ver les voy a compartir ok no sé si hasta aquí tengan alguna duda digo yo sé que a lo mejor no les estoy mostrando tal cual los programas pero este pero bueno esa es la manera sistemática de como como yo este como yo puedo volver a repetir ¿no? o analizar otros estados con 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 el algoritmo por ejemplo ahí alcanzan a ver ¿no? ahora sí la el zoom de R sí ok déjenme entonces irme hasta la todas esas son las gráficas que acabo de generar ¿no? ahorita en el momento en R déjenme irme hasta la primera como que es que les digo que ya me compuyendo aquí como que luego ya me dice que ya este que ya mejor la suicide ¿no? porque ahí está por ejemplo esa fue la primera de la muestra la segunda pues acuérdense que era la muestra y la muestra de de medianas pero no se ve ¿verdad? qué raro no se logra ver se ve todo blanco Daniel ah bueno pero bueno esa es la que me interesaba por ejemplo ven aquí los azules es la muestra los rojos es la muestra de medianas pero ya en R2 ¿de acuerdo? fíjense como ahorita como el algoritmo todavía no converge y fueron muy pocas iteraciones pues realmente tenemos puntos muy alejados ¿de acuerdo? pero la misma función de R me genera estas curvas de nivel que son las digamos las curvas suaves entonces entonces yo lo que hago es elegir la que acumule el el 95% por debajo ¿de acuerdo? y con la función que yo creé la extraigo porque todos estos o sea todos los puntos que están siempre en un gráfico y sobre todo de GD plot son puntos que están en alguna parte de R almacenados entonces pues bueno ahí no les voy a mentir fue un trabajo que me tomó bastantes días pero encontré la manera de cómo extraer esos puntos ¿de acuerdo? es decir todos los puntos que conforman por ejemplo la última curva de nivel o estas de aquí o así ¿cómo los extraigo? de tal manera que ya extraiga yo esa base y ya después yo la pase al simplex ¿de acuerdo? a ver si la siguiente se ve ya sería la última para que vean cómo se cómo se ve ya nada más la pura curva de nivel deseada pero no sé siquiera me parece que no es que no sé por qué como que una sí y como que una no bueno por ejemplo la siguiente ya la hizo como que esa no dice no dice una sí te doy y una no porque me canso ¿no? quién sabe la compu ya ya parece que que ya no este que ya no quiso a ver voy a intentar el último ya ven ya por eso es importante que ya con la CIT pues ya nos vuelva a este a patrocinar pues para que podamos generar ahora sí gráficas más rápidas ¿no? pues no como que no ahí va ahí va ya ahí está ¿no? ahí está entonces ya estos son los puntos en amarillo es la región de probabilidad en R2 ¿de acuerdo? entonces ahí está esos son los puntos que yo ya tomo obviamente ya ya se ven de manera discreta no continua como como en la función original de R ¿no? y pues ya realmente eso sería todo por mi parte y pues es parte de lo que se trabajó en estos dos años con todo y pandemia como ven ¿tienen alguna pregunta? no sé si quieren pues principalmente agradecemos ¿no? a Dani por lo que nos presentó hoy no sé si el doctor Núñez quiere agregar algo o decir algo respecto a a lo que nos acaba de mostrar Dani no pues más bien la idea es que ustedes aprovechen todos los asistentes necesariamente está dirigido a alumnos si aprovechen tienen alguna otra duda con Dani pues adelante que no se detengan ahorita es momento de poderle preguntar algo estamos experimentando los tiempos es la primera sesión a lo mejor fue un poquito larga o a lo mejor a la gente le gustó más tiempo pero ya lo iremos viendo no sé más bien dejo el tiempo para que si alguien más quiere preguntarle este tipo de charlas es para ustedes no sé si alguien más tenga preguntas yo quiero preguntar en términos de la programación esto lo intentaste más allá para paralelizar puede ser más complicado hay que hacer más trabajo pero en algún punto habíamos platicado de meterlo con RCPP creo que es o sea hacer que lo compile en C y que eso hace en teoría que sea más rápido si lo tienes así no vi por ahí que lo llamaras este no de hecho no en cuestión de pasarlo a RCPP no lo tenemos lo que hicimos fue más bien vectorizar en cuestión de los por ejemplo de applies y de todas esas cuestiones eso sí tiene algunas digo no en todo pero sí en algunas cosas sí lo incluí ok y la otra pregunta los hiperparámetros los determinas para esto para este caso en particular de Morelos supongo tú decides que hay que hiperparámetros o qué valores le vas a poner ¿no? no justo fue lo que lo que mencionaba cuando terminé con lo de los datos simulados es que nosotros hicimos el trabajo exhaustivo de decir bueno a ver probamos tanto con hiperparámetros muy informativos ¿no? que casi casi tal cual sacas la media de los datos la metes ahí como con hiperparámetros nada informativos ¿no? y al final del día vimos que sí había diferencia obviamente en el tiempo de computo entonces tratamos de buscar de ser como lo medianamente más no informativo que informativos de tal manera que si yo le metía a Morelos o le metía a este Yucatán pues en promedio se tardará lo mismo ¿no? ¿no? entonces digamos que ahorita esos hiperparámetros que nosotros ya tenemos son como neutrales tirándole más a no ser informativos ok perfecto gracias no ok yo tengo una otra pregunta tal vez es un tal vez más bien no tiene que ver con la plática directamente pero al principio comentaste que cuando empezaste cuando el doctor Gabriel te propuso el tema de tesis pues tú no sabías nada de de datos composicionales pero bueno tú estudiaste la licenciatura en matemáticas en en la UAM este antes y tu deseo perdón y tu deseo era estudiar o hacer algo de estadística valenciana antes de que de que empezaras tu tesis y eso tú ya tenías herramientas de este que te ayudaran por ejemplo a a trabajar estos temas que trabajaste en la tesis desde la licenciatura o todo lo aprendiste en la maestría no la verdad es que en mi caso si ya tenía yo conocimiento de estadística valenciana de programación porque pues bueno muchos igual ya ya lo sabrán no sé si tú vienes de la licenciatura creo que no te ubico pero no me dejarán mentir las personas que que bueno ya llevan en la UAM no sé alrededor de unos quizás más de cinco años o cuatro que antes en la licenciatura pues el que le gustaba estadística pues era como la oveja negra ¿no? literal entonces pues a mí desde que el doctor Ernesto Samudio fue de profesor visitante y me dio el curso de estadística 1 que es el que todos tomamos de manera obligatoria en la licenciatura pues ya desde ahí me presentó lo que es R y me presentó lo que era la estadística y pues yo me enamoré ¿no? entonces fue que dije no sabes qué yo quiero esto obviamente comencé a ver los planes de estudio porque si yo me fijaba meramente en lo que ofrecía en ese momento el departamento pues no me iba a encontrar más que pues lo clásico ¿no? que topología que análisis entonces pues yo dije no pues debe de haber un poquito más no solamente este curso entonces me di yo a la tarea en ese momento de que abrieran estadística 2 por ejemplo que también la dio él ya después yo quería porque hay toda una sección que hoy en día me parece que ya pues ya muchos la piden y es como que ya dan no sé regresión lineal o multivariada este diseño de experimentos me parece son materias que yo en su momento cómo las peleaba y cómo iba pero realmente era si acaso me acompañaba otra compañera que se llama se llama Viané éramos muchos ¿no? éramos dos entonces pues yo siempre peleé y dije no es que yo quiero es que yo quiero y entonces en eso también Ernesto me presenta al doctor Gabriel y el doctor Gabriel dice no pues este cómo ven podemos dar algo de estadística bayesiana ¿no? pero ni siquiera pues como no existe esa materia pues se dio con el otro nombre clásico de temas selectos ¿no? entonces pues sí ahora sí que digamos que en mi caso pues yo yo traté de ver lo más posible de que tuviera yo esa formación ¿no? pero no te voy a mentir o sea aún así aunque yo tomé dos cursos de bayesiana y por ejemplo con respecto a R pues bueno en R yo lo aprendí digamos Ernesto me dio las bases pero yo me gustó tanto que yo me metí mucho aún así cuando llegamos a la parte de mezclas y de procesos de irislet pues bueno eso ya eso ya no se ve en un curso normal ¿no? de estadística bayesiana ni de clásica entonces pues sí nos costó trabajo pero sí o sea yo creo que sí ayuda mucho en el que ya traigas al menos una base fuerte de programación ¿no? o medianamente fuerte y que pues que te guste o te apasione mucho el tema ¿no? como yo les decía al principio yo no sabía ni de qué se trataba ni de qué iba inclusive ni Mariana ni yo no me dejara mentir pues llegaba a un punto en el que ya teníamos casi el primer capítulo y era como pero pues es que no sé qué onda ¿no? o sea no sé ni a dónde vamos ni de qué se trata esto nada más sé que lo hemos hecho y se acabó pero en mi caso por ejemplo a mí me ayudó mucho cuando llegamos a la parte computacional porque en ese momento ya pude yo ver la conexión que había ¿de acuerdo? y cómo se entrelazaban todos los temas entonces puede que al principio pues te pase igual o sea que no veas la luz ni sepas por dónde vas y llega un punto en el que todo se conecta o puede que desde el inicio lo tengas bien definido ¿no? ahora sí que depende de cada uno pero pues yo espero que no llegues también al final de la tesis y también este pues no sepas nunca qué hiciste ¿no? porque entonces ahí sí ya habría un problema este otra duda tengo otra duda que tal vez es este bueno yo no sé mucho de datos composicionales solo un muy somero acercamiento o una invitación que nos hizo el doctor Gabriel cuando nos dio este modelación matemática el trimestre pasado pero hay un programa perdón no hay un programa hay una hay paquetería ¿no? en R para hacer inferencia en datos composicionales yo no escuché ahorita que la mencionaras ¿tú la ocupaste o realmente te aventaste todo este la programación tú o de alguna manera tú te ayudaste de esta paquetería para este digamos comparar tus resultados no sé si la utilizaste o no no sí claro que la utilicé de hecho el paquete se llama compositions y tienes mucha razón es algo que sí es sería bueno siempre mencionar porque pues muchas veces sí me ha tocado que pues sí muchos piensan que por ejemplo todas mis funciones que yo hago pues que las hago desde cero pero no no o sea realmente yo sí me monto pues sobre todo la paquetería o básica DR o algunos paquetes externos como este por ejemplo también este algo que luego menciono en ciertos cursos de GGplot que he dado es que todos los diagramas ternarios también se generan con un es una montura que se hace en GGplot que se llama GGturn ¿de acuerdo? que es justo para graficar diagramas ternarios pero sí o sea cuando uno realmente ya se mete digamos en la literatura de datos composicionales te vas a encontrar igual al menos más de dos libros tres que son de datos composicionales ya aplicados en R por ejemplo ¿no? y no dudo que haya en Python y no dudo que haya en otros este en otros programas inclusive hay este hay paquetería ¿no? de unos cuates que que trabajan mucho con datos composicionales allá en España que hicieron su propio este su propio como programa que analiza meramente datos composicionales pero obviamente ellos lo hacen de otra manera ¿no? ellos me parece que ellos no se salen del simplex en fin hay muchas cosas pero al final del día como nosotros lo que queríamos era analizarlos en los reales mediante el modelo de mezclas pues bueno yo utilicé ahora sí que lo que estaba a mi disposición y lo que yo más sabía que era R pero no me queda claro que hay veces en las que también eso es un un buen mensaje que les puedo dar es que no se claven con un solo programa ¿no? yo antes estaba como bien cerrado y decía no es que yo puro R y no me salgo de ahí pero me doy cuenta que hay veces en las que pues los programas te quedan cortos ¿no? entonces siempre es bueno aprender otros lenguajes y sobre todo los que van iniciando ahorita en la MagMai pues se van a dar cuenta ahora que tomen el curso de modelado matemático ¿no? Gracias ¿no de qué? no sé si alguien más tenga dudas igual o sea no importa que no sea del tema si tienen dudas de lo que van a vivir en los próximos dos años los que acaban de entrar esperemos que sean dos porque pues bueno si hay con esta pandemia ya no se sabe ¿no? Bueno Dani a ver yo tengo una duda bajo tu experiencia ¿qué tal es trabajar con el doctor Gabriel? cuéntanos Híjole esperaba yo ya me voy yo ya pagué todo bye no me dejen solo este no es padrísimo la verdad es que yo estoy muy agradecido con con Gabriel ¿no? este pues bueno yo se lo dije ¿no? en mi examen de tesis en mi examen de grado pues él lo que es Ernesto y el doctor Gabriel pues bueno han sido de los pilares ¿no? de mi formación y de mi cariño y que yo me me guste tanto y me apasiona tanto la estadística y erre ¿no? entonces creo que pues bueno obviamente entre compañeros se sabe ¿no? y nos platicamos de ah mi asesor no sé qué este ¿qué crees que me asesore? ¿no? no voy a decir nombres por eso digo compañeros y asesores pero trabajar con Gabriel pues bueno es o sea es alguien que nunca te bueno mientras tú trabajes nunca te va a dejar solo ¿no? eso sí si le echas este la flojera como yo al inicio o como yo este de repente pues pues sí te va a dar tus este tus buenos regaños ¿no? o va a platicar contigo y te va a hacer este pues ver las cosas de otra manera ¿no? entonces ahora sí que mientras tú no falles pues no tienes que tener nada sino va a ser un trabajo en conjunto y nunca vas a estar sola ¿no? gracias Dani bueno ¿alguien más que quiera agregar algo? de los que están aquí yo le ¿sí? lógicamente yo creo que ahora nos estamos casi dos horas es un formato que estamos experimentando este nos acompaña aquí este el doctor Héctor Morales que también es parte de de este proyecto que es el grupo de ciencia de datos ¿no? este también está por ahí el doctor Oscar Yañez entonces no sé si quieran comentar algo Héctor sobre esta primera experiencia porque esto es parte de Oscar algo más grande entonces no sé Oscar Héctor si tienen algún comentario se les hizo muy largo hay que acotarlo ¿qué opinan? este lo hemos hecho de manera genuina con tal de que los estudiantes nuevos lo aprovechen para elegir su área con tal de que los viejos tengan una mejor formación y con la idea de que compartimos con Héctor y el grupo de que todos aprendamos de todos unos más unos menos de acuerdo a los intereses y habilidades técnicas pero me gustaría escuchar un comentario Héctor por ahí tiene la manita alzada gracias bueno pues gracias a los organizadores y a Daniel por exponer ya varias veces su trabajo espero que le encuentres más como se diría buenos aspectos que malos porque igual uno se da cuenta después eso fue lo que hice yo no creo que haya sido tan elemental como yo hubiera esperado bueno a lo mejor porque mi perspectiva es otra pero pensando en alguien que se inicia en la estadística en particular en la bayesiana a lo mejor sería bueno orientar algunas de las charlas a algo más básico de hecho aquí está el profesor Oscar Yañez de Eléctrica porque él me recordó a este profesor del CIMAT marroquín que de hecho él también hace cosas de estadística no es estadístico que yo sepa pero hace cosas de estadística bastante bien y me acuerdo que yo una vez fui a una plática de él en un congreso como de telecomunicaciones y expuso lo más básico por ejemplo de lo que es la inferencia bayesiana y pues yo me quedé asombrado porque dije wow o sea si se puede entender hasta para los que no estudiamos estadística digo no sé no estoy insinuando que no haya estado bien la presentación de Daniel sino más bien que a lo mejor sí sería bueno bueno sazonar digamos las presentaciones quizás con menos detalles quiero decir yo entiendo pues es parte de la experiencia que ustedes van a vivir en eventos académicos que en general no tardan o sea no duran mucho o sea también eso es el tiempo siempre es una limitación estamos corriendo contra el tiempo pero a lo mejor si no sé lanzar algún tipo de explicación sencilla yo entiendo a lo mejor los demás no entendería la doctora Lisbeth mismo Gabriel Emiliano pues ya tienen su camino recorrido bueno supongo que ellos no estarían muy interesados en ver como lo más básico pero la idea es que el grupo se empieza a formar de forma heterogénea después se homogeneiza ese es otro asunto entonces a lo mejor tenerlo presente para los que expongan pues sí esas primeras experiencias que tienen con la estadística aterrizar un poco más cómo fueron subiendo los escalones hasta llegar a donde están eso a mí me gustaría verlo más no sé sería como el único comentario que les tendría que hacer sobre todo a los que van a continuar exponiendo o bueno a los que quieran seguir exponiendo sobre todo estudiantes entonces ya había Emiliano que se apuntó para dar en algún momento algún tipo de explicación y él también lo conozco desde que estaba en la licenciatura no estuviste en la licenciatura ¿verdad? no maestría maestría sí y tampoco venías de estadística que yo sepa Gabriel puede decirle la historia exacta pero creo que sabía de estadística que había media mediana calcetín y algo por el estilo sí digamos llegaste como si hubieras cursado de la prepa la maestría igual que yo me refiero con la estadística entonces esas cosas sí son importantes colocarlas en perspectiva sobre todo para que el público al que abarquemos entienda que no se trata de pues de todo el mundo sabe el mínimo y entonces ya nos aventamos a lo más complicado entonces sí me parece bien el ejercicio sería todo lo que tendría que decir ¿tú o sea algún comentario? yo con respecto a lo que dice el doctor Héctor también lo platicamos es como complicado de pronto equilibrar o llegar a un nivel ¿no? adecuado como para para el público al que vamos a estar como abiertos ¿no? entonces creo que lo razonable y hacia donde va dirigido este proyecto es el nivel va a ser así como que pues si los alumnos de la maestría son los que van a participar y van a yo lo veo un poquito así como compartir qué es lo que estás haciendo en tus trabajos ¿no? de tesis entonces es complicado de pronto y empezar como de lo más básico porque el tiempo es limitado entonces uno va a hablar de lo que está como que trabajando ¿no? y y pues sería como algo difícil equilibrar a lo mejor este que todo el mundo te entendiera pero pero salvando un poquito lo que usted dice a lo mejor es dar tal vez aplicaciones más naturales ¿no? o por ejemplo que lo vean un poquito más como bueno aquí se podría aplicar esto como para poder llamar la atención de alguien que no tiene de todo el conocimiento ¿no? porque si son puras cosas técnicas a lo mejor no te entienden pero ya cuando lo aterrizas en un ejemplo concreto tal vez ahí ya como que captas ¿no? la atención y esto de para matemáticos y no matemáticos pero realmente es este si se requiere siendo honestos pues si va a ser dirigido como que lo que estamos trabajando todos en la tesis va a tener algún nivel ¿no? entonces es como complicado de pronto que no haya así como que un nivel muy bajo pues no es que yo le esté echando flores a mis compañeros y a mí misma pero pues creo que vamos como que tomando temas por ejemplo Alejandra yo Eduardo estamos como que retomando algunas cosas que el doctor Gabriel ya está trabajando entonces se va complicando más o sea él por ejemplo esto precisamente surgió por esto trabajamos en vacaciones de verano y estábamos como que viendo todo el camino como recorrido ¿no? a grosso modo porque no vamos a empezar de senos o sea vamos a continuar con la investigación que él está haciendo entonces es como complicado de pronto como que bajarle el nivel pero me gusta su comentario y vamos a tomar como que medidas para que sea más atractivo y no tan técnico de momento ¿no? ¿qué opinan? Oscar por ahí ahora pero Emiliano adelante adelante que tú levantaste la mano no yo quería compartir que cada quien va a tener una rama de desarrollo en su trabajo y va a ser difícil que todos entendamos todas las partes yo creo que lo ideal de este tipo de pláticas debería ser compartir experiencias por ejemplo yo con con Dani he platicado muchas veces de oye ¿qué hiciste para meter para que converja más rápido? ¿cómo revisas la convergencia? tips que te pueden ayudar a evitarte problemas o que cuando te topes con esos problemas de programación teóricos de lo que fuere tú ya tengas algo atrás que te diga oye ve y pregunta porque aquí me dijeron que hay problemas de este tipo yo no iría tanto a lo teórico efectivamente como dice Neiva tenemos que dar un poco de la teoría para que también vean el modelo lo que se esté haciendo pero yo estaría más también en la idea de compartir experiencias en la programación en las cuentas en detalles finos ¿no? me parece que eso es lo que más nos puede dejar en esta plática yo no voy a entender el modelo de Dani con una plática de dos horas ni aunque haga un esfuerzo pero sí por ahí se me dice mira para convergencia es fundamental que yo ya vi que las componentes no son suficientes que necesitas ver no sé un parámetro estar monitoreando ese parámetro de interés para ver si convergió ese tipo de detalles exacto bueno este por supuesto que feliz de estar sumado a la travesía no hay cosa que me entusiasme más que propuestas de los estudiantes de cualquier lado y más de mi casa ¿verdad? que es la UAM así que muchas gracias muchachos por la iniciativa Gabriel gracias también a ti y y miren yo les voy a hacer yo les voy a contar una rápida anécdota era yo estudiante de 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 pregrado cuando fui a mi primer congreso de ingeniería biomédica y no entendí ni jota seguramente les pasa igual o ya les pasó o les pasará y pero se me llenó la cabeza de 400 palabras clave y al año siguiente entendí el 25% resolví 100 palabras clave y junté y junté otras 40 y así llevo 40 años siendo el eterno aprendiz así que platíquenos de lo que quieran si a veces va a estar tranquilo y va a ser un detalle de analizar la convergencia de un algoritmo padre si a rato se va a poner rudo y tenemos que empezar a pelear porque el orden del modelo es infinito en vez de 5 y cosas por el estilo venga también creo que con una mente abierta poco a poco esto va a ir encontrando su espacio y sus tiempos y sus duraciones así que bienvenida a la experimentación es cierto de las cosas que menciona Héctor en fin todos los puntos de vista tienen cabida así que me parece que hoy en particular fue un éxito rotundo tengo un montón de preguntas para Daniel sobre su orden infinito del modelo de mezcla pero tampoco hay espacio para hacer esas cosas ya volveremos porque nos encontraremos muchas otras veces entonces bienvenido al esfuerzo y cuéntenme en la tripulación muchas gracias vemos por ahí a Lisbeth eres tú Lis la gente anda por ahí Lisbeth Naranjo es que no veo todo tu nombre si andas por ahí o a lo mejor eres otra estudiante con ese nombre no hola si soy yo ah mira es que no sabíamos hola no sé si tengas algún comentario no sé si por ahí se ve si ya te vimos ando muy despeinada pero a estas horas de la tarde no se puede pedir menos o más no yo yo me hubo a lo que ahorita decía creo que lo dijo Héctor o lo dijo Emiliano ya no sé quién lo dijo perdón con los nombres pero yo también estoy de acuerdo que pues compartir experiencias es lo importante entonces a veces algo muy sencillo a veces será un tema nuevo a veces será una aplicación a veces será algo muy teórico al final creo que este espacio es para los estudiantes ¿no? para ustedes y bueno por ahí dijeron que solo estudiantes de ECMAY a ver si algún día se puede que alguno de mis estudiantes esté aquí ¿no? así de que no son de la ECMAY o que puedan ser de ciencias este que para mí es muy bueno ¿no? que también otro tipo de estudiantes pudieran participar ¿no? este y bueno a mí me gustó como lo hicieron hoy ¿no? así de bueno informal y finalmente el trabajo de Daniel fue muy bueno ¿no? entonces la idea es que todos participen aquí y bienvenido cosas teóricas aplicadas ese es mi punto de vista ¿no? o sea cosas aplicadas teóricas pequeños detalles o a veces frustraciones ¿no? este de oye no me sale cómo le resuelvo y a lo mejor entre todos le echamos un vistazo y se nos ocurre ¿no? esa es mi opinión muchas gracias chicos que es un buen trabajo muchas gracias por todo quiero quiero perdón agregar algo este que dijo Lisbeth no es exclusivo para estudiantes de la maestría que hay aplicadas o sea más bien es tesistas por ejemplo o estudiantes asociados con nosotros por ejemplo yo me di la tarea de invitar a una estudiante que está es de física está ahí este escondida Julieta pero este ella es de pregrado entonces no hay ningún problema la idea es que estén trabajando alrededor de temas interesantes digamos que tengamos cosas en común bien podemos invitar gente de incluso de fuera la idea es que sean estudiantes asociados a nosotros de alguna manera ¿no? no es exclusivo digo también Oscar obviamente está cordialmente invitado a que le hagan la invitación extensiva a sus estudiantes o a quien a quien él guste no es exclusivo pero sí sería bueno que fueran estudiantes de donde fuera eso no habría ninguna limitación creo yo ¿no? Sí nada más para comentar efectivamente la idea es crecer así lo veo como grupo con los estudiantes como grupo de ciencia de datos con este proyecto como sueño guajiro que tenemos crecer como estudiantes como investigadores y por ejemplo la siguiente charla por ahí mis estudiantes Neiva, Eduardo y Ale han hecho cosas sobre el algoritmo AM y clúster y mezclas trabajaron en gratis en verano y compartimos este tema y de repente dice Oscar Oscar Yannis oh pues es que ese tema pues a mí me interesa yo lo he visto yo lo he trabajado seguramente está asociado al reconocimiento de patrones e imágenes y yo lo he invitado a que dé una charla en este foro en estas charlas y él no es estudiante pero es profesor con esa inquietud con ese ánimo entonces bienvenido Liz bienvenido Héctor bienvenido estudiante eterno Gabriel entonces bienvenido aquí la idea es es un sueño que compartimos que es común Liz conoce que yo yo he pensado en esto desde hace mucho tiempo pero que compartimos ahora en este grupo de ciencia de datos porque no crecer como sociedad no podemos hacerlo a grandes rasgos pero sí como un grupo con nuestros estudiantes con equipos de trabajo entonces ¿por qué en lugar de beneficiarnos dos o tres ¿por qué no podemos beneficiarnos cinco, diez, quince que después salgan allá afuera o que sigamos en contacto y en beneficio pues de todos aquí no hay no hay reservas y esa es un poquito la idea del proyecto si viene teórico bien si viene de un profesor bien si viene de un estudiante bien si viene de alguien que no es nuestro tesista pero que escuchó y está interesado bien entonces aquí todos cabemos y la idea es que sea más informal que el seminario que apuntarle tal vez entonces bienvenidos todos eso es lo que yo quería aportar bueno pues muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios una vez más agradecemos a Dani por esta charla y pues queremos seguirlos invitando a que nos acompañen en la siguiente charla que asistan a que si quieren alguno de ustedes compartirnos algún tema alguna aplicación lo que ustedes deseen pues nos contacten a través de la página que ya nos nos dio el doctor Gabriel por correo y pues sería todo sería todo por esta primera charla muchas gracias a todos hasta luego gracias 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 que te miren bonita tarde gracias a todos gracias